Amigos y enemigos de YouTube, bienvenidos a otro manual alocado de Kuroneko Studios. En este afán por enseñar cosas que sé y que a veces doy por supuestas que todo el mundo sabe, hoy vamos a instalar SigChill para Windows. Como veis buscaremos en nuestro buscador favorito directamente la versión y nos llevará directamente a Github donde podremos descargar el instalador para Windows. Una vez descargado procedemos a la instalación. La instalación es un proceso sencillo, simplemente daremos a las opciones por defecto. Siguiente, siguiente, siguiente. Aquí elegiremos el puerto por el cual accederemos vía web a nuestro ordenador. En este caso que dejamos por defecto el 8081. Si queremos podemos crear un acceso directo en el escritorio, cosa que yo no haré. Y le daremos a instalar. Es un proceso de instalación que se hace online, se conecta al servidor y contra el servidor va bajando todo aquello que necesita SigChill para funcionar. Tanto Python como el propio código del software. Una vez que finaliza la instalación dejamos marcada la opción abrir SigChill en el navegador y le damos a finalizar. Esto nos conectará a nuestro servidor que está en el localhost, en el host local de nuestra máquina. Es importante que conozcamos la IP de nuestro ordenador, en este caso la 1.12. de esta manera accederemos al propio SigChill. Esta será la primera pantalla que veréis una vez tengáis instalado el software. La primera advertencia que os va a saltar es que no tenéis proveedores de búsqueda y si pincháis en las opciones veréis que no hay absolutamente ninguno. Bueno, antes de nada vamos a cambiar la configuración del idioma. Vamos a dejar el idioma del indexador en español en principio. Aunque podamos bajar series en inglés, no hay ningún problema. Simplemente que los títulos de los capítulos aparecen en español y si es el caso de que quieres que aparezcan en otro idioma, los puedes seleccionar. No influye en la descarga ni en la clasificación de los capítulos de vuestras series o documentales, dibujos, etc. En interface igual, lo mismo. Si queremos otro idioma, como es el caso, lo cambiaríamos y podríamos cambiar el tipo de interfaz. Le damos a guardar y actualizamos. Se cambia sin ningún tipo de problema. Vamos a por el tema de los proveedores de búsqueda. La historia tiene su miga. Cuando estáis aquí no aparece absolutamente ningún proveedor de búsqueda, por lo que tenéis que acudir a una de estas opciones de aquí arriba. Concretamente, ajustes de búsqueda. SigChill busca en nbc, en proveedores nbc y en torrent. Para, en este caso, configurar la búsqueda torrent, activaríamos la lista de proveedores. Y tendríamos aquí que elegir, y es aquí el punto quizás más complejo, donde queremos enviar los archivos .torrent que nos descargue SigChill. A un agujero negro, al delugue, al delugue downloadstation, mlnet, bittorrent, tal, rtorrent, utorrent o transmisión. Si elegís cualquiera de estos programas y los tenéis configurados en vuestro ordenador, tanto el transmisión como el utorrent, lo más sencillo y más fácil en windows sería probablemente el utorrent, habría que configurar esto. La url del utorrent, el nombre de usuario y la contraseña. Para configurar esta interfaz, si queréis, podemos hacer otro vídeo y lo subir al canal. En transmisión ocurre un poco lo mismo. Lo más sencillo es que vosotros configuréis un agujero negro. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un agujero negro? Pues un agujero negro es una carpeta en la cual vamos a descargar los .torrent que nos vaya bajando el lcchill. Y de igual manera, al programa de torrent le vamos a decir que coja los archivos de esa carpeta. Programas como transmisión, los programas como torrent, los programas de torrent, los programas gestores de descargas, tienen la capacidad de configurar un black hole y es ahí donde tendréis que ir en vuestro programa para configurarlo. Y como os he dicho, en caso contrario, tenéis todas estas opciones para poder configurarlo en otros programas de torrent. Transmisión, por ejemplo, tendrá su puerto igual que el SIGCHILL con un usuario y una contraseña. Bueno, como os he dicho, lo más sencillo es dejarlo en black hole. Guardamos los cambios. No tenéis que hacer mucho más. Y ahora ya en proveedores de búsqueda tendréis todos estos. Los del candado abierto, proveedores abiertos, sin necesidad de que os suscribáis. Los del candado cerrado, trackers cerrados. Yo suelo utilizar los que estoy marcando, son los que tienen más contenido, los más abiertos. Pero bueno, podéis ir probando. Esto es cuestión de que vayáis optimizando el funcionamiento. Guardéis los cambios. Siempre aquí arriba, en el registro propio de la aplicación, os va a ir diciendo los errores que va teniendo la misma. Desde la pantalla principal, tendréis habilitada la lista de series. SIGCHILL no solamente sirve para descargar contenido. SIGCHILL sirve además para poder organizarlo. De tal forma que si vosotros añadís una serie, podéis añadirla desde una carpeta. Al añadirla, esta se clasificará y aparecerá ordenada por temporadas, capítulos, etc. Desde Curoneco Studios no os podemos decir que descarguéis contenido ilegal de internet, pero sí os podemos recomendar aquellas series que tengáis por casa en formato original. Las podáis copiar en digital en vuestro disco duro y las ordenéis a vuestro gusto en vuestro servidor de SIGCHILL. Con SIGCHILL podríais usar a la par flex y con flex a la par podríais usar transmission. Como siempre, deciros si os ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscribiros si no lo estáis y activar la campana porque se van a venir muchos vídeos más. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.